qué bueno que continúan con nosotros nuestro programa médico de cabecera y recordarles sufres mucho por ir al dentista con nuestros amigos de clínica dental del valle esto quedó atrás es importante es importante conocer darse una vuelta por la clínica dental del valle donde hay un grupo de personas especializadas donde te pueden dar un tratamiento integral un tratamiento personalizado sobre todo ofreciendo a sus pacientes un tratamiento médico dental de excelencia es importante conocerlos están ubicados en la primera privada de orquídeas número 102 en la colonia las flores y si están interesados pueden llamar al 51 5 91 45 o al 9 5 1 2 78 35 92 clínica dental del valle bueno continuamos hablando de esta primera jornada de salud y orientación a pacientes diabéticos medicina general y clínica de lentes doctor este martín vargas cuando se va a efectuar la jornada en dónde se va a llevar la misma cuál cuál ha sido la temática quiénes pueden acudir etcétera no sobre todo invitar a nuestros televidentes a que acudan donde se estén otorgando las fichas o cómo están manejando esta situación bueno este sábado 28 de noviembre a partir de las 9 de la mañana este se está invitando a la comunidad en general a la ciudadanía de la capital y todo el auditorio que nos esté viendo que asistan al club de leones oaxaca y están ubicados en el turno 108 en la colonia estrella están las instalaciones el evento se va a realizar en el salón presidente del club de leones de oaxaca y este y lo está coordinando la logística la está coordinando este el dip municipal y este ellos se encargaron de distribuir las fichas de ver los tiempos en este caso este nosotros como clínica de lentes de club de leones pues estamos ya esté con la indicación del dip que nos va a corresponder más o menos a cuánta población vamos a tener pero eso no significa que este que se excluya la gente que no haya adquirido una ficha no lo principal es este principal medular es que la gente este lleve un conocimiento de este padecimiento y los que ya tienen la enfermedad como decía el doctor armando pues reconozcan mejor su enfermedad sepan que deben de prevenir qué deben de hacer con quién deben de asistir y que se interesen por su enfermedad para que tengamos una sociedad más sana ok a través del tipo municipal este licenciada reina se ha llevado el control en este caso las fichitas como como las están otorgando quienes pueden acudir todavía tienen fichas este mira las fichas como bien lo dijo él el doctor martín se estuvieron o se siguen dando en las instalaciones del tipo municipal estamos ubicados en las rosas 206 colonia reforma las estuvimos entregando en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde nosotros tenemos un horario de 8 a 5 más sin embargo también se van un poquito después también se las entregamos ahorita y las fichas para lentes ya la ya están agotadas sólo tenemos para medicina general y prevención en diabetes de hecho ya tenemos muy poquitas fichas hemos tenido una excelente respuesta de parte de la ciudadanía que se está interesando por su salud más sin embargo pues igual vamos a seguir este entregando fichas hasta que se termine ya la última así es tiene algún número telefónico en donde se puedan comunicar los las personas que estuvieran interesadas claro que si tenemos el ciento treinta y dos sesenta y siete sesenta y siete extensión doscientos diecisiete ahí pueden llamar para ver directamente a la rosa doscientos seis doctor armando es el sábado 28 de noviembre a qué hora va a empezar la jornada tentativamente estamos planeando empezarla lo más temprano posible a las ocho de la mañana el objetivo de la jornada sobre todo la jornada de diabetes es la orientación el conocimiento pleno de la enfermedad vamos a tener el apoyo de la ala que es la asociación latinoamericana de diabetes que nos va a facilitar médicos especialistas en la enfermedad vamos a tener la participación de diferentes especialistas que cada hora van a estar dando una plática tenemos al doctor flores en urología que algo muy importante y que al paciente diabético hombre le da pena el hablar de la disunción eréctil lo ocultan lo hacen un tabú y va muy asociado con problemas de diabetes tenemos la participación de nutriólogos se va se les va a otorgar un estudio de hemoglobina glicosilada es muy importante esto hablamos de la hemoglobina glicosilada y muchas veces no sabe el paciente realmente qué cosa es esto es el es un estudio diseñado propiamente para saber la historia de la alimentación del paciente durante los últimos tres meses muchas veces el paciente le toca ir a consulta esta semana o mañana pues voy con ir con el doctor y para que no me regañe hoy no como nada cuido mi alimentación y el médico me va a decir que estoy muy bien y que sigo pero es una memoria de sí tres meses atrás entonces aquí el único que se hace tonto es el paciente y el que se engaña es el paciente con este estudio nosotros como médicos tenemos el todo el historial de cómo ha cuidado del paciente su su alimentación es un estudio también completamente gratuito a través de la industria químico farmacéutica se logró no se les va a hacer a todos porque el paciente tiene que reunir algunos requisitos propios de la enfermedad no requisitos en cuanto a que lleve algún papel o algo y previa valoración del médico si sale con alguna alteración de este estudio tenemos el apoyo de una nutrióloga que le va a dar toda la orientación de lo que es en sí el la base de su alimentación vamos a tener también lo que es el estudio o la plática sobre cómo influye la diabetes en el pensamiento en el psique en lo que es la afectación de del estado de ánimo no el paciente se deprime y no sabe qué hacer no hay una aceptación de la enfermedad como tal vamos a tener apoyo de un psiquiatra está el doctor chagoya que también es uno de los servicios que brinda el DIF municipal que es el servicio dental y que él nos va bueno les va a dar la plática acerca de cómo influye la diabetes en en todo lo que es la salud bucal entonces tratamos de hacer una jornada muy completa está la doctora abricia matos que es la encargada de lo que es todo pie diabético no hay un viejo dicho que dice que la enfermedad de la vejez siempre entra por los pies y uno de los principales errores que cometemos los médicos en la consulta del paciente diabético es no revisarle los pies en los ascos no sé realmente no no hay un enfoque hacia esto y cuando muchas veces el pie es el que nos está diciendo cómo va el problema microvascular cuando se hace un diagnóstico de diabetes por lo menos el paciente ya tiene cinco años de padecer el año y aparte de esto el daño a nivel de la microcirculación es lo que primero afecta la diabetes o lo que causa la diabetes como va a ser la logística doctor martín digo va a haber un área de registro de ahí venir pasando por los módulos de consulta general o cómo va a ser esta distribución de los pacientes de hecho este nosotros estamos este coordinados más que nada con el punto medular de la jornada que es el DIF y el consejo consultivo municipal ellos ya tienen la logística tiene una mesa de recepción que ya tiene el control en ese aspecto este ya bien coordinado con el DIF y el consejo consultivo y en este tema pues este quien está al frente de esa logística pues es la licenciada reina pacheco ok cómo hacer este este procedimiento licenciada digo sobre todo para que nuestros clientes sepan no más o menos qué tiempo van a destinar en promedio de vuestro relativo pero que sepan porque luego da la casualidad de que llegamos exigiendo no de que al momento en que llegué casi casi quiero que me atiendan entonces digo es un proceso tienen que ir pasando filtros valoraciones como cómo se va a manejar así es este desde el momento en que llegué hay unas hay dos mesas de recepción donde se les van a tomar sus datos generales enseguida se pasarán a otra mesa donde les toman sus signos vitales y de ahí se van a canalizar es ya sea que vayan a diabetes a medicina general oa los lentes en lo que ellos están esperando las a las personas se van a ir atendiendo conforme van llegando esto no quiere decir que si tengo la ficha número 1 llegué a las 12 pues voy a pasar no no las fichas solamente es para un control de las personas que vamos a atender tenemos capacidad para atender a 450 personas alrededor de 500 entonces simplemente es para llevar el control más sin embargo si se van a ir atendiendo conforme van llegando quiero decirles que la gente acostumbra llegar muy temprano ellos saben que la jornada inicia a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde más sin embargo por las experiencias que hemos tenido anteriormente en diferentes campañas pues la gente si llega muy temprano desde yo con yo quiero pensar que van a empezar a llegar desde las 6 de la mañana si no es que antes entonces si nosotros vamos a empezar muy puntual a las 8 de la mañana empezamos con el primer paciente que haya llegado y nos continuamos hasta que terminemos con todas las personas que acudan en este lugar siempre y cuando lleven ficha si alguna persona llega y no lleva ficha tendría que esperarnos y ya veríamos la manera de atender a esta persona y sobre todo no por respeto a los que se tomaron el tiempo de ir por su ficha y digo sabemos cómo son las jornadas hay que tener un poco de paciencia mejor hay que ir preparados de que pasemos un sábado agradable y que sobre todo va enfocado en nuestra salud más que nada con la mística de servicio que creo que ha sellado este esta jornada no todas desde la organización del municipio las organizaciones que están involucradas en esto han dado esa mística de servicio no y es muy motivante y es algo padrísimo haber participado en esta primera jornada ok va a haber orientación nutricional nos comentaba doctor así es tenemos la participación de dos nutriólogos que están en la mejor disposición y sobre todo hacer énfasis en que todas las personas que están participando en la jornada no reciben absolutamente ninguna remuneración económica todo es como una colaboración a través de los clubes a través del mismo DIF y se han estado sumando me han estado hablando más médicos oye yo quiero participar no invítame a tu equipo intégrame a tu equipo yo quiero estar ahí no entonces realmente la respuesta tanto de la población como de los colegas ha sido muy buena no el trabajo es bastante ardo pero estamos empezando a ver resultados y se han sumado tengo entendido pues personal de enfermería no incluso por ahí hasta un médico podólogo así es poco a poco un cirujano vascular tengo entendido si poco a poco como le digo se están sumando más gentes no esto realmente es el inicio yo siento de algo que puede ser muy benéfico sobre todo para la población vulnerable que es la que honestamente no tiene los medios para no es derecho a viento ningún sistema de salud no y que no tiene los medios para acudir a un médico particular el problema con el médico particular no es lo que cobre la consulta es los medicamentos entonces esto es lo que se está tratando de hacer educar al paciente para que la inversión en su salud sea muy buena en cuanto al conocimiento y la prevención muy bien pues vamos un pequeño corte si me lo permiten y continuamos en nuestro programa médico de cabecera para que la inversión sea muy buena en su salud sea muy buena en su salud sea muy buena en su salud